Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de las equipaciones de Liverpool, local, visitante alternativa y ojo, metemos porteros, así que si os gusta que haga esto, déjamelo en los comentarios y ahora sin más, empezamos. Y comenzamos hablando de la primera equipación, ya sabéis que Liverpool ha hecho un cambio, ya no viste New Balance, ahora viste Nike y que de hecho esta camiseta la trajimos aquí en el vídeo de la review de la de Liverpool que nos mandó Kaka Gold, un camiseta en player version. A mi al principio me pareció una camiseta demasiado simple, pero poco a poco le he ido cogiendo cariño, sobre todo con ese color rojo intenso, ya no es ese granate que hacía New Balance y luego también el cuello está muy bien aprovechado con el blanco y ese azul celeste creo que queda genial. Luego también esa combinación la vemos en las mangas, queda muy muy bonito, aunque la camiseta tampoco tiene mucho más, es bastante simple con la publicidad en blanco. Es una camiseta que ya sabéis que estuve a punto de meter en las 30 mejores del año por su majestidad, por su elegancia, no sé, me pareció una camiseta muy bonita con ese rojo, ese azul, lo que pasa es que es tan simple que al final no la metí. Pero bueno, estuvo ahí muy cerca y por eso esta camiseta yo le tengo que poner muy buena otra, le tengo que poner por lo menos un 8, es una camiseta muy bonita, es una camiseta que me encanta, que la tengo en mi armario, que la disfrute un montón y como digo, tenéis por aquí la tarjetita por si queréis ir a ver la review, que desde luego merece totalmente la pena. Continuamos hablando de esta camiseta que tengo y que también tenéis aquí, un vídeo con la review respectiva, también en player version, me parece súper bonita. Esta camiseta me la pillé porque Cacagol me dijo que tenía que mandarme camisetas para hacerles promoción, la review y tal, no sabía cuál pillar, no habían salido muchas oficiales, así que me decanté por esta. Al principio no me gustaba, me parecía súper extravagante, de hecho yo tenía pensado regalársela a mi hermano que es de Liverpool. El caso es que le cogí tanto cariño, me flipó tanto la camiseta cuando la tuve en mis manos, que se ha convertido en una de mis favoritas. Evidentemente, les llama mucho la atención, como he dicho que siempre es camiseta así como de surfero, pero me da un montón, además es que combina varios tonos de azul, también de blanco, varias ondas, queda muy muy bonita. Y luego le meten en el negro como color secundario, que lo vemos en el cuello, lo vemos en las pertinas, también la publicidad, es una combinación que queda genial. Y como digo, es una camiseta que llama mucho la atención, que no a todo el mundo le puede gustar, pero que no me puedes negar que por lo menos es una camiseta exclusiva para Liverpool, que no va a vestir otro equipo. Y por eso para mí, creo que merece ponerla un 7, creo que está bastante bien. Y ahora tú en comentarios, dime qué te parece a ti. Y antes de seguir con el vídeo, si te está gustando esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal, que es solo de camisetas de fútbol, y también activa la campanita, que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día, así que es lo mejor que puedes hacer para no perdértelos. Ahora sí que sí, vamos ya con la tercera equipación, y en este caso, como a mí me gusta llamarla, es la equipación de las carreras. ¿Por qué? Porque a mí todas estas equipaciones, como la del Leicester y otras que hemos visto, que meten así cuadros tan pequeños, me recuerda a la típica bandera esta de Fórmula 1, que es la bandera de la meta. No me termina de gustar mucho, por eso esta camiseta a mí, ya veis que ni he pensado comprarme la ni nada. Es verdad que el negro con el rojo queda muy bien, además ese tono del rojo, que casi tira más a rosa, casi podríamos decir que rosa, creo que queda guay, pero no me termina de convencer. El patrón no me convence, el negro y el gris sí me gustan, pero ese patrón justo no me convence mucho, y por eso a mí esta camiseta no me termina de gustar. Aunque para una tercera equipación sí que creo que está bastante bien y que Nike ha hecho un buen trabajo. Luego es verdad que la publicidad va totalmente en blanco, el cuello tiene un corte también como en blanco, que hace que quede bien, que destaque más. Los costados si os fijáis van en ese color rojo-rosa, tampoco he visto esta camiseta en persona, igual sí que son rosas, pero bueno, a mí esta no me convence tanto, y por eso le voy a dar yo creo un 6,5. Aunque como digo, vosotros en comentarios me podéis decir qué pensáis, porque la verdad es que creo que sí que está bien el trabajo de Nike objetivamente, aunque a mí no me termina de convencer. Y otras veces el vídeo podría haber acabado ahí, pero hoy no, hoy vamos a hablar de las equipaciones de portero, si te gusta esto por favor déjate un like y también ponme en comentarios qué te parece. Empezamos hablando con, creo que es la primera equipación, una camiseta en negro, he de decir que aquí si empezamos a hacer esto vais a ver que solo cambia el escudo y el color de las equipaciones, porque Nike utiliza el mismo patrón para todos sus equipos, y en este caso la equipación va en negro, y vemos ese patrón como con ondas que está bastante bien, las mangas sí que van lisas totalmente en negro. Vemos el escudo, el Nike, la publicidad en blanco, una camiseta bastante normalita, pero bastante sobria, creo que mola, a nivel de portero creo que está bien, y que llama la atención, no sé qué os parece a vosotros, esta ni la vamos a apuntuar, porque como digo va a ser siempre lo mismo, y sería apuntuar los colores, el negro es un color que mola, así que tampoco mucho más, y vosotros en comentarios decidme qué pensáis. A mí personalmente me gusta más esta, creo que este color así como amarillo, dorado, naranja, mola más, llama más la atención, me encanta que los porteros vistan camisetas que llamen mucho la atención, que sean colores muy 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 chillones, en verde, en amarillo, en rosa, en lo que sea, en este caso creo que lo hace, pero a la vez también es bonita, esas ondas quedan muy muy bien, el Nike, la publicidad, el escudo de Liverpool en negro quedan genial, o sea, quedan muy bien, el amarillo queda genial, sobre si es dorado, amarillo, naranja, no sé muy bien definirlo, decidme vosotros en comentarios qué os parece a vosotros, y como digo, esta equipación a mí es que me gusta más que la negra, incluso os tengo que confesar que a mí esta segunda equipación de portero, por así llamarla, me gusta más que la tercera equipación del Liverpool. Si te ha gustado este vídeo ya sabes que puedes dejar un like, es muy importante, te puedes suscribir aquí a mi izquierda, y también ver el vídeo donde hablamos de las camisetas del Manchester United, es importante también que me sigas en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, que estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Adiós!